¡Ah, ya! ¿Ya sucedió? No creí que tan pronto se me tiran en líos. ¡Aquí leo! ¡Ah, me oíste! ¡Mowley! ¡Mowley! Malú, ¿qué pasa? ¿Dónde está Mowley? Me emboscaron. Eran más de mil. Primero tiré a la izquierda, y luego tiré a la derecha, y luego le di un doble... ¡Ya! ¡Cállate y ya! ¿Qué le pasó a Mowley? Lo que te dije, esos malitos monos lo raptaron. Lo llevan a las ruinas. Oh, no quiero ni pensar lo que sucederá cuando lo vea ese rey loco.